Ponme un bolero con ron, camarero, que los boleros con ron parecen menos boleros. Ponme un bolero con ron, camarero, que mezclado con licor, aunque estruje el corazón, duele mucho, 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 mucho menos. Pues bueno, tenemos un repertorio de canciones que hemos elegido entre muchísimas, porque hemos estado mirando canciones desde que yo llevo componiendo, que son muchos años, y entonces hemos hecho una selección muy bonita, con 12 canciones en el disco y algunas más que eran en el directo también, es donde hay un poquito de todo, ¿no? Hay canciones extraídas de trozos de repertorio de carnaval, hay canciones que ya compuse para otros artistas y que he vuelto a grabar de una forma más a mi gusto, y hay varias canciones que son nuevas, ¿no? Entonces un poco de todo, intentando que la gente vea un poquito de lo que soy en realidad, y lo que venía siendo. No son temas convencionales de los discos convencionales, porque la verdad es que eso es una cosa creo que muy positiva que me ha dado el carnaval y es que me ha enseñado a tener otra mirada cuando escribo. Entonces hay un poco de todo, hay canciones de amor, de desamor, hay canciones con una raíz muy social también, ¿sabes? que es lo que me caracteriza a mí, yo creo, ¿no? A los refugiados se le canta a la gente de a pie, se le canta a la situación de ahora, ¿no? Social y política. Surge por mi amistad con muchos músicos, porque tuvimos la oportunidad de trabajar con muy buenos músicos en un disco que hicimos que se llamaba El Callejón de los Santos, y entonces pues a raíz de ahí hemos forjado lazos de unión, de amistad, y entonces pues he tenido la suerte de poder tocar en directo muchas veces con Jesús La Villa, que es un gran músico, un gran pianista, un gran productor, y entonces pues él ha sido un poco el que me ha amparado, el que me ha ayudado y un poco el que ha encauzado todo el proyecto, ¿no? Y entonces pues bueno, Jesús La Villa es uno de esos músicos al que todo el mundo respeta, que todo el mundo quiere trabajar con él, y entonces ha sido muy fácil, ¿no? Porque él ha llamado y se han abierto las puertas de grandes músicos que además, bueno, me han ayudado bastante y me han tendido la mano, ¿no? Entre ellos pues está desde amigos de aquí de Cádiz, como Javi Katumba, que ha grabado las percusiones, como Xavi Reija, que ha grabado las baterías, y así pues un montón de músicos, ¿no? Tito Alcedo, Julián Sánchez, bueno, así que Lolo Álvarez, gente que toca pues con... y que acompaña a artistas que están ahora mismo en la cumbre, ¿no? de la música española, y entonces es un... la verdad es que es un orgullo, ¿no? que la gente pueda colaborar con este disco, que es el primero además, y que bueno, que ha sido todo muy fácil, ¿no? Yo nada más que tengo palabras de agradecimiento para todo.